Ni pa'lante, ni pa'atrán, ni pa'arriba, ni pa'bajo ¡Al carajo! Si ser médico que no fumes más ¡Al carajo! Si ser médico que no bebas más ¡Al carajo! Si ser médico que no comas tanto ¡Al carajo, al carajo, que se vayan al carajo! Perdóneme doctor Ya sé que me disculpa Pero lo que voy a dejar es de venir a su consuelta ¡Al carajo!